Oración de laudes de hoy miércoles 14 de agosto, tercera semana del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Himno Detente aurora de este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje. Mensajera de amor, es tu equipaje, la hermosura hecha luz y profecía. Detente aurora, dulce epifanía, rostro de Dios, qué bello es tu mensaje. Queme tu amor, mi amor que va de viaje, en lucha y en trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos, por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos, y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Antífona 1 Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Antífona 2. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchar lo que he hecho, los cercanos reconocer mi fuerza. Temer en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Antífona 3. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Lectura breve. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la iglesia, y le da alimento y calor, diciendo, acuérdate, Señor de tu iglesia. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Mira con amor a tu grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Quiero ofrecer este momento de oración, particularmente por cada uno de ustedes que me acompañan a rezar este rezo de laudes. Pido por todas sus familias, por todas sus necesidades, sobre todo por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, alguna situación difícil en su familia, temas económicos, temas de pareja, o situaciones difíciles con los hijos. Que Dios los ayude y los ilumine, para que puedan enfrentar cada situación, cada adversidad en su vida, con la bendición de Dios. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia. Infunden nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos encomendamos a María Santísima diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Que tengan muy buen día, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.